Y al respecto, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que hoy la unidad de la que presuntamente se arrojó la joven Lidia Gabriela ya se encuentra asegurada. Aseguró también que las investigaciones para esclarecer la muerte de la joven continúan su curso, aunque hay detalles que todavía no se pueden revelar para no entorpecer la investigación. Escuche. Con relación al deceso de Lidia, la joven que viajaba a bordo de un auto de alquiler sobre la calzada Hermitista Palapa y del que posiblemente se arrojó mientras el vehículo iba en movimiento, les informo que las investigaciones siguen su curso y hasta el momento podemos señalar que la unidad ya la tenemos asegurada. Con labores de inteligencia de la Fiscalía especializada en investigación del delito de feminicidio y de los detectives de la Policía de Investigación, hemos registrado avances importantes para esclarecer los hechos, pero por el momento necesitamos mantener la secrecía correspondiente. Gracias por ver el video.